En el principio, todo era caos y oscuridad en el abismo. Cuando Dios dijo, hágase la luz. Del caos Dios trajo orden, lo cual vino a hacer el firmamento y lo llamó cielo. Después, Dios juntó las aguas en un lugar bajo el cielo e hizo que apareciera la tierra seca. Dios estaba satisfecho con los mares y la luz. La tierra también era buena y la hicieron hermosa las fuerzas que él había desencadenado. Luego Dios dijo, que la tierra produzca. Y la tierra produjo abundancia de hierbas verdes y frutos. Y Dios dividió el día de la noche, haciendo que el sol rigiera el día. Y la luna y las estrellas la noche. Y las convirtió en señales para las estaciones. Luego Dios creó en las aguas enjambres de criaturas. Llenó los cielos con alas de pájaros. Y creó a los animales, cada uno de su propio género. Y llenó con ellos la tierra, el aire y los océanos. Todas las maravillas de la creación eran incomparablemente hermosas, pero aún incompletas. Así que Dios creó al hombre, masculino y femenino, creando a la humanidad a su imagen y semejanza, y dio al hombre dominio sobre la tierra. Después, para el bien de todas las futuras generaciones, Dios ordenó escribir las historias que inspirarían la fe y la lucha interminable entre lo bueno y lo malo. Estas historias se han coleccionado en un tesoro de inspiración que nosotros llamamos la Sagrada Biblia. Los grandes héroes de la Biblia. Hoy, en los grandes héroes de la Biblia, dos hombres se encaran a una prueba de fe en Dios. Primero, un hombre clama contra los abusos de su gente y se convierte en la víctima de un complot para destruirlo. La historia de un hebreo y del rey persa cuya vanidad amenaza la vida de su amigo de confianza. Un hombre de valor se enfrenta al peligro de muerte en una prueba de fe suprema en Daniel y la guarida de los leones. Luego, un joven que apenas comienza a vivir es víctima de los celos de sus propios hermanos. Vendido como esclavo y sufriendo una penitencia cruel por un crimen que no cometió. Una historia cuya ironía final yace en su extraña competencia con sus propios hermanos. La historia de José. Con Sam Burns como José. Walter Brookett. Harvey Jason. Bernie Coppell. Barry Nelson. Carl Rosen. Y Albert Salmi. Después de que los reyes babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén, los hebreos fueron llevados en cautiverio y conducidos de nuevo a Persia. Ahí trabajaban y servían a sus captores. Tenían que construir la ciudad del aprendizaje, un proyecto que ya había causado la muerte a muchos de ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! A pesar de los sufrimientos, los hebreos conservaban su fe y sus esperanzas en Daniel. Los hebreos pedían a Dios prudencia. Daniel se había hecho ministro y era favorecido por el rey Darío. Pero era envidiado por los otros ministros y príncipes. Ahora regrese. Rumores de corrupción guiaban frecuentemente a su gente a acercarse a Daniel. Ahora, con la objeción de sus compañeros ministros, habían venido ellos mismos a revisar la situación. Dígame, Excelencia, ¿hay alguien muriéndose de hambre? ¿El capataz es cruel? ¿Los materiales son de mala calidad? Rumores, mentiras de esta gente, Su Excelencia. Son conspiradores, ambiciosos y perversos. Ambición. Es una extraña fuerza en muchos hombres. Puede ser muy bueno o... muy destructivo. Los leones reales de Su Majestad han sido cambiados a su nueva guarida. ¿Te gustaría verlos, Excelencia? Luego, Príncipe Dumana. Primero me gustaría caminar por la ciudad. Tal vez pueda aprender algo. Quisiera acompañarte, Excelencia. Gracias. Iré solo. Sugiero que lleves un guardia, Excelencia. Estos hebreos son traicioneros y malos. Te pueden dañar entre todos. Creo que olvidaste que también soy hebreo. Mi señor Príncipe. Maestro, los altos ministros del rey han venido en el espléndido carruaje del Príncipe Malimir. ¿Está Daniel con ellos? Sí. Bien. ¿Te has comprado un juguete muy caro, mi señor? Todos nos hemos hecho ricos con este proyecto, Príncipe Kizar. Pero te diré esto. Lo cambiaría todo con tal de no sentir estos nudos en mi estómago. Si Daniel descubre lo que hemos hecho, el rey cortará nuestras cabezas. Deberíamos haberlo incluido en el plan Kizar. ¿Te viste sobornarlo? Eso no es fácil, Dumana. Daniel no puede comprarse con dinero. Eso ha hecho que el rey confíe en él. Y que lo haya nombrado su primer ministro en lugar de a nosotros, que somos verdaderos príncipes del imperio. Entonces este plan tuyo debe resultar, Kizar. Porque si no destruimos a Daniel, él nos destruirá a nosotros. Daniel tiene una debilidad. Se encomienda siempre a su Dios. Y nuestro querido rey Darío tiene una también, su vanidad. Si todos actuamos correctamente, no tendremos que preocuparnos por Daniel. Esperemos que los leones del rey, puestos a tu cuidado, quieran portarse bien. Así lo esperamos, doble príncipe, especialmente cuando están tan hambrientos como ahora. ¡Déjame mantenerlo! ¡Toma esto! Necesito más material. Falta madera. Agua. Agua. Ponlo allá. Agua por aquí. Agua. Juana. ¿Qué estás haciendo con los aguadores? ¿Por qué no estás con las demás mujeres? ¿Qué contestación puedo dar al gran primer señor de Medos y Persas? Me ofendes, Juana. Sirvo a Dios y a su pueblo en este puesto que me han conferido. Primero que nada, soy hebreo. ¿Has visto a los niños hebreos deambulando hambrientos cerca del rey Darío? No puedo contestarte ahora, Juana. Hago lo que puedo. Ah, sí. Es bien conocido que el señor Daniel reza tres veces al día. ¿Qué es lo que pides, Daniel? Yo rezo siempre por la libertad de mi pueblo en cautiverio. Y otras veces para pedir cosas simples, entre ellas, cómo entender a mi propia gente. Perdóname, poderoso señor Daniel. Debo proveer agua para los sedientos. Fue los capataces los agota. Perdóname, ¿qué es lo que pasa? Perdóname, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Perú. Pues bien. Por primera vez en seis meses vengo a verlos Y me reciben con hostilidad ¿Por qué esa mirada? Estoy frente al primer ministro de los Medos y Persas Juan de Daniel Si tú no temes a Dios, tampoco me temas Esta ciudad que nos hace levantar Y que ha de proveer enseñanza y solas para todo el pueblo Nos ha destruido El Tesoro Real ha invertido enormes sumas Con objeto de que los trabajadores sean bien pagados y alimentados Entonces tus ministros se han hecho ricos El único pago que recibimos Es el látigo y el fuete Nuestras familias se mueren de hambre Las mismas piedras que aunque nos hacen construir Son tan malas que se deshacen al levantarlas Hemos pagado por el mejor granito procedente del Monte Isus Arenisca pura, Daniel Llena de grietas y defectos Ya hemos perdido muchos hombres cuando las estructuras se derrumban Aquellos que reclaman o rehúsan trabajar Desaparecen Esos son cargos terribles, Baruch ¿Puedes probarlos? Míralo con tus propios ojos Sí, enséñame Todo Todo Ten cuidado Apártate Las bestias no han comido en tres días como lo requeriste, Príncipe Guisar Hermosos Y feroces como los querían Sí Pero solo cuando eres acusado de traición te echan a los leones El rey llama a Daniel como un hermano ¿Cómo asegurarnos para que pase tal sentencia? No tendrá otra salida Cuando esta proclamación se convierta en ley Estoy de acuerdo en que Daniel debe ser destruido ya Pero este ardiz nos puede comprometer a todos Sí, según la ley de igualdad Debemos tener cuidado O quieren que Daniel exponga nuestro plan ante el rey y nos corte en la cabeza ¿Qué hombre puede sobrevivir doce horas en el foso con esas bestias? Está bien Ahora desata los caballos y llévatelos ¿Qué le han hecho a mi carruaje? ¿Qué significa todo esto, excelencia? ¿Qué hace mi costoso carruaje allá abajo? Señor ministro, tenemos una diferencia de opiniones Mi rey Mi querido amigo Daniel ¿Cómo va mi ciudad de aprendizaje? Eso, querida majestad, es algo que no puedo contestar por el momento Ah, existe un problema aquí Ven, mi amigo Daniel Ya hemos compartido problemas antes Es una diferencia de opiniones, señor Los albañiles hebreos dicen que el material que les han dado para trabajar es de inferior calidad Y creen que esa columna no soportará el peso del techo Y temen por sus vidas, señor Le ruego su perdón Graciosa majestad Pero su ministro Daniel Ha insistido en poner mi costoso carruaje Allí abajo Los supervisores de mi señor Malimir Insisten en que los albañiles son negligentes Y deben ser azotados ¿Y cuál es tu solución? Aquellos albañiles colocarán el techo Arriesgando sus vidas Si el príncipe Malimir arriesga su precioso carruaje también Esto es un absurdo Seguro que tu ministro se ha excedido No, no, no lo creo Daniel es famoso por ser justo y honorable ¿Está ese pilar sólido o no? Por supuesto, su majestad Los hebreos solo se quejan del trabajo En ese caso se hará bajo la ley persa La ley de la igualdad Ambos lados arriesgarán algo Precioso Pero eso no es justo, su majestad Ciertamente mi costoso carruaje Vale más que una docena de vidas hebreas Que se haga No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, 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 no. Cuando tenga las pruebas, te las llevaré para tu juicio. Esto es una pena, Su Majestad, pero a la vez solo un pequeño contratiempo. Espero que no interfiera con una pequeña celebración que hemos planeado. ¿Celebración, Gizar? ¿Qué celebración? Tus ministros y los gobernadores de las provincias deseamos hacerte un obsequio. Y hemos querido que sea una sorpresa. ¿Una sorpresa? Me gustan las sorpresas. Vengan, los invito a mi pabellón. Daniel. Ruego a Su Majestad permiso para continuar con mi inspección. Quisiera ir al campo hebreo. Quería que vinieras, Daniel. Su Majestad sabe bien que Daniel es su más devoto siervo. Y lo que él desea hacer debe ser de mucha importancia. Bien, tienes mi permiso. Vengan, ministros. Estoy ansioso de ver su sorpresa. Para demostrarte nuestro gran amor y respeto por ti, oh poderoso señor, en este aniversario del reino, vinimos a honrarte con esta nueva gran ley. Esto es muy halagador. Muy divertido. Si permites, Majestad, haremos este honor en tu nombre. Acepta esta petición, poderoso rey, como la más nueva de las grandes leyes. Y el mundo sabrá que tus príncipes y tus ministros te honraron por sobre todos los reyes y para siempre. Da lectura a la ley, Gisad. Desde este momento, durante treinta días, ningún hombre, mujer o niño, hará petición a ningún dios o rey, más que a Darío. Durante un mes, bajo pena de alta traición, esta será la décima ley suprema del imperio y no podrá ser revocada. Nosotros, los príncipes y gobernadores del imperio, te piden que así sea. Esto será proclamado en cada ciudad y poblado del imperio, para que todo mundo sepa la grandeza de Darío, rey de los medos y persas. Que así sea, así será. Nunca se había concedido tal honor a un rey por sus nobles. Por esta ley me nombran Dios. Por todo esto, gloriosa majestad, te suplicamos que la conviertas en ley, firmando nuestra petición. ¿Qué dice Daniel de todo este honor que me han concedido? Pues Daniel es el responsable de que esta petición sea presentada. Claro, sin él, nunca lo hubiéramos imaginado. Tú sabes que no hay honor que Daniel te niegue. Su amor por ti es ilimitado. Daniel nunca aprobaría nada que no fuera justo ni bueno. Así que, esa es la ley. ¿De acuerdo todos? Sí. ¿Con todo su corazón y su espíritu? Pues así sea. Divina majestad, ¿puedo obtener tu permiso y dar esta gran ley a los escribas para que sea proclamada de inmediato? Hemos triunfado, amigos míos. Esta tarde, cuando Daniel se arrodilla en su ventana mirando a Jerusalén y orando a su Dios, firmará su sentencia de muerte. ¿Está todo listo? ¿Los testigos? ¿Dónde están tus soldados, Malimir? Están escondidos aguardando mi señal. Veinte pares de ojos lo verán leer la proclama que he puesto. Veinte pares de oídos lo irán quebrantar la ley. Yo deseo que por el bien de todos esto dé resultado. Tiene que dar resultado. Tres veces cada día, Daniel se arrodilla en esa ventana y ora a su Dios. Sí, supongamos que lea la nueva ley y decide no quebrantarla rezando. Todos sabemos bien que nunca antepondrá la ley del hombre ante la ley de su Dios hebreo. Sí, es cierto, muy cierto. ¿No es divertido que ese mismo Dios que él venera tanto será la causa de su muerte? Ahí viene. Que no nos vea. ¿Cómo? Oh, estamos en casa. Oh, estamos en casa. Bien, ya ha entrado a la casa. Duman, prepara a tus testigos. Malimir, mira qué bien ha caído el zorro en la trampa. vamos a ir. No se pasa. No se pasa. No se pasa. No se pasa. Toma, Gracias por ver el video. 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 Daniel sigue vivo. Nosotros, tus tres leales ministros, tomaremos su lugar en el foso. No puedes escoger. Tú eres tan víctima de la ley como yo. No puedes escoger. 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 Está pasando. Han destruido a Daniel con lo bueno que era. Ahora mi espíritu se ha envelecido. Me burlé. Creí que él solo servía a sus amos persas. ¿Qué hacemos, Barú? Rezar por Daniel, Juana. Y por nosotros. Sin él estamos solos en un desierto de miseria. ¡Gizar! ¡Gizar! ¡Príncipe Gizar! ¡Ven acá, rápido! ¡Los severos cautivos están llegando! ¡Los ves! ¡Tal vez nos ataquen! ¡No seas necio! ¡Ellos vienen a abogar por Daniel! ¡Si quieres preocuparte, mira hacia allá! La mayoría son leales seguidores de Daniel. Esperamos que la fiesta que daremos nos congratule con ellos, príncipe. ¿Una fiesta? ¿Dices quién lo dispuso y cuánto nos costará? Mi estimado amigo, a veces no sé qué es mayor. Si tu cobardía o tu codicia. ¿Quién lo dispuso? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Excelencia, queridos gobernadores, hombres nobles que sirven a nuestro rey Darío, proclamo que soy inocente de todo, he servido a mi Dios y a mi rey devotamente. Prevénganse de leyes como esta que me condena y sospechen de los hombres que las hacen. Mis hermanos hebreos, oren por mí y guarden la fe profunda en sus corazones y recuerden que nuestro Señor es Dios. Adiós. Dime que el Dios hebreo a quien has servido tan fielmente, te salvará de los horrores de ese lugar. Dímelo. Si así es, su voluntad y propósito. Pero si me destrozan los leones, él... él... él sabrá por qué. Me despido, mi rey. No, 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 no. Si, no, no. No, no. Pero no, no. No... No. No, no, no. No, no, no. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Dios de mis padres, en tus manos encomiendo mi vida y mi espíritu. Las bestias abajo y yo, Daniel, cada uno a su manera servirá a tu santo nombre. ¡Oh, Señor! Majestad, tenemos dos barriles de vino, manjares exquisitos y música. Hónranos con tu compañía. Espero que con su vino y música consigan muchos amigos esta noche. Los necesitarán... ...contra el mortal enemigo que han hecho de mí. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Llévate eso. Te dije que no probaría comida ni bebida esta noche. Llévatelo. ¿Qué? Recordaré siempre esta burla Dios de Daniel Ayúdame a resistir la angustia de esta noche Nada ha salido bien, observa, tanto gasto inútil y no conseguimos ni un amigo Ayúdame a resistir la angustia de esta noche Los leones no han hecho ruido durante horas Levántate ya, príncipe, el amanecer ya se acerca Daniel, las doce horas de la noche han pasado y la prueba está hecha Así como tú has sido constante y justo en tu amor por Dios Ha sido salvado Las fauces de los leones han sido cerradas Para que gracias a tu fe Todos sepan que el Señor es Dios Y toda liberación es en su nombre Amén ¡Gracias! Daniel, Daniel, ¿te ha librado Dios de los leones? Daniel, ¿estás vivo? Su Majestad, ¡estoy libre de todo peligro como soy inocente ante ti y ante mi Dios! ¡Estoy vivo! ¡Daniel está vivo! ¡Daniel se ha librado de los leones! ¡Daniel se ha librado de los leones! ¡Nuestro Dios envió un ángel y los leones feroces se volvieron mansos corderos! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Majestad! ¡Ten piedad de nosotros, señor! ¡Perdónanos, señor! ¡Te lo imploramos! ¡Daniel, pide por nosotros! ¡Sálvanos! ¡Se ha cometido un gran error! ¡Silencio! ¡Daniel no puede ayudarlos y yo tampoco puedo! ¡Se han condenado a sí mismos por su propia boca! ¡ printerrolina! ¡Majestad! ¡No! ¡imetrale! ¡Perdónanos, queridos padre! ¡Ah más sabrosos, queridos padre... ¡Egló con él! ¡Ja, ja! ¡Yo no! ¡Miedad! ¡Miedad! He visto la maravilla de tu Dios, Daniel. Mientras yo reine o tenga aliento de vida, proclamaré su santo nombre en todos mis dominios y más allá. Ahora mi corazón está lleno de placer. Tú has sido un gran rey y lo serás más todavía. Daniel puso su fe en Dios y triunfó. Y el rey Darío se dio cuenta de los peligros de su vanidad. Juntos difundieron las obras de Dios a través del reino. ¡Miedad! 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 ¡Gracias!